¿Cómo vendes la zona de Villanueva de Carrizo por el mundo? Pues bueno, después de 28 años he dedicado al mundo de la moda y trabajar, no en Villanueva, ahora trabajo en Carrizo, pues intentando reflejar mis diseños en la ribera del Órdigo, pero bueno, más que Villanueva, es un poco toda la zona donde vivo, tan verde, con el lúpulo y yo creo que con tanta vida. Ahí es donde más te inspiras. No, me suelo inspirar mucho en los viajes, es lo que más me inspiro, pero yo creo que la tranquilidad que te da al trabajar en un sitio así, sí que te da tiempo a inspirarte y no en vivir en una ciudad que andas mucho más ajetreado, con más estrés. El vivir en un pueblo da mucha tranquilidad a la hora de pensar, relajarte, inspirarte. Destacas en la Alta Escuela de Madrid siendo número uno, ¿es cierto? Bueno, los tres años que yo estudié, el primer curso sin tener mucha noción de dibujo, porque claro, mis antecedentes eran que mis padres eran carniceros. Pues sí que te cuesta, pero tanto en primero como en segundo, como en el último curso, soy el primero a la promoción y nada. ¿Y qué otros estudios de patronaje has estudiado? Pues de patronaje sí que estudié, me fui luego a Barcelona a hacer patronaje industrial, pero aparte de eso sí que hice mucho coreografía con Giorgio Aresus y muchos cursos de complementos, tocados, escaparatismo, con los escaparatistas de Loewe, que de aquella eran los mejores escaparatistas, más que de patronaje, que sí hice algún curso. Puedo presumir de que Lorenzo Caprile fue profesor mío. Y aparte de tu marca en Didesant, ¿en qué otras has tenido que ver? Pues he tenido que ver, sí que he hecho colaboraciones, pero sobre todo tuvimos una marca con Esther Calzado, que se llamaba Esa Costura, que trabajamos juntos haciendo una marca que se vendió por toda España, en Ibiza, en las islas y bueno, pues sobre todo en sitios con mucho calor, que es donde más suelo triunfar yo con mis diseños y en ese caso con Esther sí que funcionamos y vendimos por toda España. ¿Y cuántas colecciones has presentado hasta la fecha? Pues bueno, pensando que llevo 28 años y a dos colecciones por año, pues piensa que más de 56 colecciones y muchas veces sí que hacemos, de hecho estos ocho últimos años yo presento dos colecciones, una de Didesant más de vestir, o sea, más de sport y la de Santiago García, que es más de fiesta, más de noche. Entonces, pues no lo sé, estarán cerca de las 80, 90. ¿De qué proyectos has sido inventor o fundador? Pues mira, ya que estamos en León, pues fui fundador de León de Moda hace muchos años, que se hizo durante cuatro o cinco ediciones, bueno, pues debido a los diferentes empresarios, pues se dejó un poco y sí que soy fundador también y soy el vicepresidente, soy fundador de Espacio Moda, que estamos haciendo ahora la décima edición y soy el vicepresidente de la Asociación de Diseñadores de Castilla y León, que estamos en un montón de proyectos, no solo en León, también en Burgos, en Valladolid, y ahora luchando un poco a ver si conseguimos que nos vuelvan a apoyar la Junta de Castilla y León para seguir viajando y promocionándonos por el mundo. ¿De dónde te viene tu pasión por los carnavales? Pues bueno, yo soy muy creativo y puesto que soy muy viajero, ya de pequeño siempre me gustó disfrazarme, pero bueno, como me gusta organizar eventos, me gusta mucho el cine también, pues sí que a partir de ahí, pues fíjate que tengo más de 1.200 disfraces y hemos participado pues un montón de años en los carnavales de León, de La Bañeza, de toda la provincia, incluso algún traje, ha viajado y ha participado en diferentes certámenes de carnaval. ¿Cuántas veces te has ofrecido altruistamente en eventos solidarios? Pues yo creo que a estas alturas y pensando que acabamos de hacer uno, pues igual 8, 10, uno o dos, que he estado en Palencia y también hemos hecho un desfile solidario aquí a favor de la anoresia y la bulimia, y bueno, pues desde el SIDA hasta cáncer, cáncer de mama, de un montón de eventos, de todos los que nos han llamado. Actualmente, ¿cómo es el calendario anual de Santi García? Pues mira, la época con más trabajo y suele ser la primavera-verano, bueno, es la primavera-verano, es donde presentamos dos colecciones, en otoño e invierno ya solo presentamos una y pues suelo participar en alguna feria nacional, pues en la Semana de la Moda de Madrid, en la SIN, participamos en los desfiles de la Junta de Castilla y León, de la Pasala de Castilla y León, y luego pues en Espacio Moda, los dos eventos que hacemos al año, más un montón de showrooms, Valencia, Galicia, dependiendo un poco de la temporada y del trabajo que tengamos, que muchas veces no se puede participar en todos. Hablemos de televisión. ¿En qué series se han visto tus diseños? Pues mira, se han visto en series como La que se avecina, Las chicas de oro, en Aida, de hecho Melania Olivares en una de sus galas lleva un vestido mío, también en Supervivientes, en un montón de concursos, lo que pasa que no me acuerdo ahora mismo de todos, pero sí que se han visto, sobre todo en programas y concursos. ¿Y qué artistas o famosos han vestido la moda de Didesand? Pues mira, Eva González, pues un montón de Miss España, o sea, sí, de Miss España, participar en concursos internacionales, Ivonne Reyes, Marsaura... Y también a nuestra queridísima Carolina Rodríguez. Hombre, Carolina Rodríguez, llevamos trabajando ya dos años con ella, ella participó, el primer contacto fue que participó conmigo en un desfile en la Pasadena de Castilla y León, luciendo un vestido y haciendo un número con una cinta, y a partir de ahí, en los dos espectáculos que ha hecho, un poco de aire flamenco, ahora estamos preparando el último vestido que va a lucir en la última gala, sí que llevamos colaborando y bueno, un placer trabajar con ella, y aparte que como persona es un cielo y un encanto. Saltemos al mundo, Brasil, Dubái, París, ¿hasta dónde has llegado? Pues bueno, pues sí que hace tres, cuatro años, antes de que empezara la fastidiosa crisis, sí que viajamos tanto a la feria de pret-a-porter de París en varias ediciones, estuvimos en Bruselas, estuvimos en Brasil, en Río de Janeiro, en Sao Paulo, en Las Pasarelas, estuvimos en Miami, estuvimos en Emiratos Árabes, un sitio donde hemos vendido bastante, y bueno, de momento, por ahí hemos andado. ¿Dónde se comercializa tu ropa? Pues ahora mismo, ahora mismo solo en España, pero sí que ha habido ropa mía, pues desde en varios Emiratos Árabes, en Estados Unidos, en Miami, en Puerto Rico, en Argentina, en Francia, en Italia, en Los Ángeles, en Las Vegas, en un montón de puntos de Estados Unidos, Atlanta, y luego también algo Sudamérica, Brasil, también vendimos varias temporadas, lo que pasa que ahora, debido a la escasez de subvenciones que tenemos, no podemos participar en tantos eventos para poder vender en el extranjero. Nos alegramos mucho. ¿Algo más que decir? Pues nada, darles las gracias a todos los leoneses, y a ti en especial, y a consumir productos de nuestra zona. Fomentamos el que cada uno crezcamos y nuestra comunidad, nuestra provincia y nuestro país vaya mejor. Mucha suerte y gracias por ser uno de nuestros grandes embajadores. Gracias.